Gracias, diputada presidenta. La naturaleza no se equivoca. En Chiapas hay tres aeropuertos que nos lo hicieron en 50 años, en un laxo y Esparza lo sabe, que por problemas de aterrizaje hicieron uno nuevo y luego otro. No podemos despilfarrar el dinero, por eso en sí, en el nombre lleva el del lago de Texcoco, además de ser un genocidio que se está consumando ahí, en los aeropuertos. Chiapas es un ejemplo, un ejemplo que los gobiernos del PRI hicieron y hoy tenemos uno nuevo que aparentemente ya está funcionando. El primero por cuestiones de aviación, de aterrizaje, el segundo solo estaba cuatro meses, tenía nada más para uso y los otros ocho meses no se usaban por la neblina. Lo hicieron en el lugar más equivocado y esperemos que en este de Texcoco consideramos que también se está equivocando todas las personas. Es un llamado para todos los diputados, es un llamado para todos los mexicanos que necesitamos eficientar los recursos. Muchísimas gracias, presidenta. Muchas gracias.